Izquierda Unida de Lena pone en manos de los servicios jurídicos de Izquierda Unida al PSOE, por las declaraciones sobre el, trato vejatorio, a la edil socialista. Tras la nota de prensa, que sacó ayer el PSOE de Lena al mediodía, podéis verla en este mismo medio, a última hora de la noche, llegó el comunicado de Izquierda Unida. Nota del equipo de gobierno de Izquierda Unida. El coordinador de Izquierda Unida de Lena pide a la edil socialista, que explique a qué trato vejatorio la sometió el equipo de gobierno. La formación invita al PSOE local a aclarar quien dijo, que los gastos de desplazamiento de la edil, con movilidad reducida sean, superfluos, y prescindibles. El coordinador de Izquierda Unida de Lena, José González, pide a la concejal socialista María Gemma González, que explique a qué trato vejatorio la sometió el grupo municipal, que compone el equipo de gobierno, y que señale quien dijo, que sus gastos de desplazamiento sean, superfluos, y prescindibles. Y lamenta, que los socialistas utilicen esta clase de argumentos absolutamente grotescos, y ridículos para tratar de descalificar una vez más la labor del equipo de gobierno municipal. El coordinador recordó, que durante el último pleno, esta concejal estaba presente, así, que ella, podrá decir en qué se sintió ofendida, y quién fue él, que la ofendió. Estuve presente en el pleno, y leí el acta de la sesión, que está a disposición de cualquiera, que quiera verlo, y no hay mención de nada de lo, que nos acusa el PSOE, añadió el responsable de U. José González explicó, que, aun disponiendo de coche propio adaptado, nunca pusimos pegas al abono de los casi mil euros anuales del taxi, para el desplazamiento de la concejal socialista. Es más, acordamos el horario de comisiones informativas, con ella para, que pudiera asistir, con comodidad. González pondrá el tema en manos de los servicios jurídicos de Izquierda Unida. No es nuestro estilo acudir a los juzgados, pero este asunto nos parece tan grave, que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias.